...que va a garantizar el federalismo. ¿De qué nos sirve que las emisoras, sobre todo las de Capital Federal, suban a un satélite y bajen 24 horas de pozos, de baches, en todo el país? Trabajo para los argentinos, locutores, operadores, periodistas, maquilladores. La expresión cultural de la cultura popular de cada pueblo tiene que estar representada. Una legislación racional que adecue las nuevas tecnologías a este tiempo y que permita ver el fútbol en el celular, si es necesario, ver cada gol en el celular, si es necesario. Nos han privado de las cosas más sensibles. Cuando nosotros éramos pibes, veíamos en Canal 7 los partidos, veíamos la tercera con nuestros padres, nuestros abuelos, íbamos a la cancha y la mamá o la abuela que se quedaba podía ver el partido de fútbol en directo. Nos han quitado hasta eso. El acceso a la información tiene que estar garantizado por la ley y no hay negocio que impida la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ya no alcanza, ya no alcanza, yo recuerdo que en mi barrio en Lomas de Zamora había pintadas en la época de la dictadura que decía, contra la desinformación tiza y carbón, heroicas pintadas seguramente de militantes. Pero el hecho multimediático es tan fuerte, la nueva tecnología es tan fuerte que si nosotros no la arreglamos, todo lo nuevo que permite para democratizar va a terminar en manos de unos pocos, entonces es inútil. Lo nuevo tiene que servir para democratizar. Ya la pintada heroica no alcanza, alcanza con un Estado racional que discuta en su Parlamento como corresponde las reglas claras de acceso a los medios de comunicación. Que las personas jurídicas sin fin de lucro, nuestros clubes, nuestras asociaciones civiles, nuestras fundaciones, nuestras cooperativas, puedan acceder a frecuencia y que democraticen también desde ese lugar. El 33% del espectro, como marcaban los 21 puntos de tantos luchadores que han llevado adelante este trabajo, están considerados en esta propuesta de proyecto de ley. Y como decía Sergio Massa, para terminar, las autoridades de aplicación. El Sistema Nacional de Medios Públicos y el Comité Federal de Radiodifusión. Por suerte hay interventores, y esperemos que en este caso sea el último para que haya un órgano de conducción de la democracia. Pero como bien decía el Ministro, el Jefe de Gabinete, si no tuviera que haber en el CONFER un marino, un hombre de la aeronáutica, un hombre del Ejército y un servicio de inteligencia, por las dudas. Pero por suerte, este tiene que ser el último interventor del Comité Federal de Radiodifusión para que exista un órgano colegiado, para que el trabajo del Parlamento esté presente con la creación de una comisión bicameral que también va a elegir los representantes que van a regir la autoridad de aplicación del Comité Federal de Radiodifusión, o como se llama en la nueva ley, y del Sistema Nacional de Medios Públicos. La cuota del Cine Nacional, el trabajo garantizado para los trabajadores argentinos, el 60% de producción nacional en los canales de televisión, el 70% de producción propia en radio, son otro de los matices que tiene este borrador de proyecto. La honra de poder aportar junto con tantos compañeros, lo importante es que la historia no empieza cuando uno llega. Hay 25 años más de antecedentes, tenemos 25 años más en el lomo, y tantos trabajadores de la cultura, tantos militantes, tantos gremialistas, tantos hombres que han luchado por esto. Yo quiero recordar a mi titular de cátedra de Política de los Medios de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires de los años 84-85, la señorita Margarita Graciano, que nos enseñó que el derecho a la información y la libertad de expresión no son derechos menores de la sociedad argentina, son derechos vitales y que con la ley de la democracia lo vamos a reconstituir y lo vamos a reconsiderar para la cotidianidad de todos los argentinos. Muchas gracias.